Hola, muy buenas a todos. Soy Manuel Castillo, soy doctor en ciencia de la computación, específicamente tengo el doctorado en el área de inteligencia artificial y soy profesor de la escuela de posgrado de la Universidad Peruana Cayetanel. También soy investigador calificado Renasit en el área de inteligencia artificial. En el curso de Machine Learning para la investigación, veremos todas las fases del proceso de Machine Learning, de hacer un proyecto en Machine Learning con el programa WECA. WECA, la importancia es que nos abstrae de toda la complejidad de programación, es decir, no tenemos que saber programar para hacer nuestros experimentos en Machine Learning. Por tanto, veremos todo lo que es la fase de análisis de datos, la fase de tratamiento de datos, la fase de modelado y la fase de forecast. Como vemos, cualquier proyecto de Machine Learning siempre tiene que tener esas cuatro fases. Y con WECA, sin saber programar, podemos realizar todos los proyectos. Así que, por tanto, matrículate que no te arrepentirás.